Muy buenas, hoy día les voy a enseñar cómo instalar el hack Daddy's Toys para la 1.16 de Minecraft en el que podrás hackear, quien hacer que la hora, etcétera, etcétera. Primero van al link que tengo en la descripción, le dan click para entrar a las descargas y les aparecerá este archivo llamado Installer 1.10.0.4exe le dan a descargar por aquí o por acá, donde sea. Muy bien, como yo ahora estoy en Firefox, me aparece esto, pero en Google Chrome les aparecerá aquí abajo. Simplemente le dan click cuando les aparezca esta instalación, o sea, simplemente para instalarlo una buena vez. No se preocupen, esto no tiene ningún tipo de virus, es 100% seguro, se los aseguro yo. Yo los tengo desde hace una semana, exactamente. Bueno, aquí pueden elegir la versión en la que quieren hackear. Ok, obviamente yo quiero la última que es la 1.16.1 Aquí quitan, le dan click a esto y quitan todo lo que esté marcado. Le dan a continuar. De aquí tienen que cambiar esto de aquí, cambiarlo a Fabric. Vanilla lo dejan y le dan a install, perdón. Le dan a continuar y de aquí ya continúe de nuevo y de aquí ya continúe de nuevo y de aquí ya continúe de nuevo. Y perfecto. Ya está instalado nuestro hack para la 1.16 para Launcher Fenix, que es lo que me lo había diciendo en principio. Vamos a abrir Launcher Fenix para probar, pero prácticamente ya terminamos desde este punto. Ok, también pueden abrir el Launcher que se descargaron por su bandeja de descargas, que debería estar aquí. Tiene esta figura, por si quieren instalarlo manualmente. Bueno, deberían aparecer aquí el perfil Aristoiz y debería aparecer la versión que también lo pueden cambiar. Se llama Release Aristoiz. Depende de la versión que hayan instalado, claro. Y en un rato les indico cómo está. Muy bien, una vez iniciado el Minecraft, les debería aparecer con este fondo, que por cierto es muy bonito, que es Aristoiz. Si les aparece este fondo es porque todo se ha instalado perfectamente, o sea, ya está el hack. Así que déjenme probarlo, no sé, en algún club mapa. Muy bien, con el Shift derecho de su teclado, el Shift que está en la derecha de su teclado, porque hay dos shifts en la izquierda y derecha. Aplasten el Shift derecho de su teclado y le aparecerá el menú, ¿ok? Todo lo que está atrás se va a tener. Con clic derecho abren y cierran las barras, como también las opciones de los hacks. Y con clic izquierdo, pues, los activan. O sea, eso es todo. Aquí pueden buscar... Una cosa que hay que decir es que aquí no hay tantos hacks, porque esta es la versión gratis. Si quieren contener todos los hacks, pues, tienen que comprárselo al creador de los hacks, ¿ok? Y yo no soy el creador, por si acaso. Es alguna persona que yo le voy a añadir un link en la descripción. Y pues, bueno, esto es todo. Gracias por ver el video y aprovechen sus hacks traviesos. Adiós. Adiós.